Música ¡Gracias! 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 ¡Muy bien, mi andas, gran piscina, te salgo porribuyo a ti! ¡No, no, no... ¡No, no, no! Y es el 15 de julio de la pula, ¿sí? ¡Gracias! Un cartenero, una cartenera Esta será que te suban en la quimera Baila de la, baila baila de la La pasada de aquí, nos vamos a caer Un cartenero, un cartenero, un cartenero Y nos vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Un cartenero, un cartenero Un cartenero, un cartenero, un cartenero Un cartenero, un cartenero Eros, tres, tres Una ester trenches Nos ret bordes Un cartenero Un cartenero, me, volando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!